Bienvenidos a una nueva clase en habilidad mental. En esta clase les voy a enseñar un pequeño truco que les puede servir en algunos problemas o multiplicaciones para que las hagan más rápidas. A mí personalmente me han ayudado mucho en mis exámenes a lo largo de mi vida para poder terminar las pruebas de una manera más rápida. Entonces, este problema lo que vamos a hacer es recordar esta fórmula. Que A más B multiplicado por A menos B es igual a, tal vez ustedes lo recuerdan, esto es igual a A al cuadrado menos B al cuadrado. Esto se conoce como la diferencia de cuadrados y funciona de esta manera. Entonces lo podemos aplicar en este problema si nos basamos que el 42 se puede expresar como 40 más 2 y el 38 lo expresamos como 40 menos 2. Ustedes lo pueden utilizar con papel o escribiéndolo como estoy haciéndolo en este momento. O cuando ustedes tengan práctica lo pueden hacer mentalmente. Simplemente piensan, 42 por 38 es igual a 40 más 2 por 40 menos 2. Y es el producto de diferencia, digamos, o de esta forma. Entonces esto sería igual a, tal vez, el 1 al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y todo esto se puede hacer mentalmente, como les digo con práctica, 40 al cuadrado es igual a 40 por 40 que es 1600. Entonces esto sería igual a 1600 menos 2 al cuadrado, que es igual a 4. Y el resultado de esta resta sería igual a 1596. Entonces esta es la respuesta que podrían ustedes obtener de una manera muy rápida, si ustedes saben esto. Y les ahorraría mucho tiempo. Entonces ahora prosigamos a hacer otro ejemplo. Ahora tendremos la siguiente multiplicación. 33 por 27. Ustedes pueden pausar el video y hacerlo por sí mismos si es que quieren. O simplemente vean cómo lo resuelvo. Es un procedimiento idéntico al del ejemplo anterior. Entonces esto sería igual a 30 más 3. que es igual a 33, que es igual a 33, multiplicado por 30 menos 3, que representa al 27. Entonces, en este tipo de multiplicaciones tenemos que la respuesta es igual a el primero al cuadrado, que es 30 al cuadrado, menos el segundo al cuadrado. Esto sería igual a 900 menos 9, lo cual sería igual a 891. Esta sería la respuesta. Entonces espero que este pequeño truco les haya servido. Y les pido que lo practiquen. Les va a ser muy útil en ahorrarle tiempo en pruebas, para impresionar a sus amigos. O en general es bueno saber este tipo de trucos. Espero les haya servido.